Después de que hace una semana saltó a la fama una mujer que posó en exagerada tanga quejándose del bajo salario que recibía, y quien se dijo empleada de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, autoridades iniciaron investigación para dar con la responsable y finalmente dieron con ella, pero descubrieron que si trabaja en la dependencia, por lo que será dada de baja. Y fue precisamente el fiscal general de la entidad, Eduardo Almaguer, quien detalló que la sensual mujer que aparece enseñando su retaguardia con una diminuta prenda así como con una playera que lleva el logotipo del gobierno de Jalisco, se trata de Selene Amezcua, mejor conocida como Almohadilla la di Fiscalía, esta persona estará siendo dada de baja, pero forma parte también de una investigación de carácter penal. La atrevida mujer si trabajaba en la Fiscalía y ahora será destituida de su cargo, y por si fuera poco, la someterán a investigación penal por la instantánea que compartió en sus redes sociales, informaron medios locales. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.